El día de hoy nos visita el señor José Luis Camino. José Luis es el gerente general de Domino's Perú. A raíz del lanzamiento de Domino's en el Perú, José Luis nos va a contar los planes de expansión que tiene para esta importante franquicia de fast food. Buenas noches, ¿cómo estás José Luis? Hola Mario, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos, después de un tiempo que Domino's sale fuera del Perú, regresa ahora con toda la viada. Cuéntanos un poco sobre esto. Así es, digo, la realidad de las cosas que muy contentos, hemos empezado esta semana con la apertura de nuestro primer local, en la avenida Benavides, un lindo local en el distrito de Miraflores. Y bueno, pues muy contentos, muy emocionados de regresar con la marca al Perú, una marca que salió del Perú hace un año y medio y que con mucho gusto estamos trayendo mi socio Rafael Treisman y yo. Tú vienes del mercado mexicano, de operar también franquicias y bueno, el mercado mexicano pues es bastante más grande que el peruano. ¿Qué tan atractivo encuentras el Perú en comparación de México para el desarrollo de este tipo de franquicia? Bueno, si bien, digo, México es un país de más de 100 millones de habitantes, entonces es una economía mucho más grande que la peruana, pero la realidad de las cosas es que, bueno, Domino's en México tiene, va a cumplir casi 30 años que entró al mercado mexicano. Domino's en México son los líderes del mercado. Yo tuve la suerte de participar desde sus inicios como parte del equipo de Domino's en México y logrando una serie de, valga la redundancia, de logros durante todos estos años y consolidación de la marca. Somos los líderes en el mercado mexicano y por cuestiones circunstanciales, yo hace un año y medio dejé, vendí mi participación en la marca y decidí retornar al Perú. Y, pues, aquí estoy, nuevamente con mi alma Mater Domino's, representando la marca nuevamente en el Perú. Ahora, ustedes empiezan operaciones con una tienda, pero también han puesto un gran centro de distribución que va a servir para las futuras tiendas. Exactamente. Bueno, el plan es, primero, tenemos un plan agresivo de desarrollo. Tenemos pensado recuperar un poquito de este año y medio perdido y en los próximos cuatro años recuperar el nivel de tiendas que Domino's tenía en el Perú. Todo esto, obviamente, con un plan serio de no solo recuperar el número de tiendas, sino de recuperar la confianza de nuestro consumidor a base de una estrategia, de un plan de trabajo y, sobre todo, de una cercanía muy importante que queremos con nuestro consumidor. Para esto, pues, es que hemos no solo preparado la empresa en los puntos de venta que ve el cliente, sino estamos preparando, y esto viene también por una exigencia del corporativo en Estados Unidos, de tener un centro de distribución de clase mundial. Entonces, ya hoy tenemos un centro de distribución con capacidad instalada para recibir más de 30 tiendas. Entonces, el corazón de la marca, que es donde hacemos el producto más importante, que es la masa de la pizza, ya tenemos toda una infraestructura lista. Y ya están preparados para soportar el crecimiento. Exactamente. Que dentro de los planes que tienen, ¿a cuántas tiendas quieren llegar en el corto o mediano plazo? Obviamente, digo, la realidad de las cosas que, como todos y Domino's no se va a quitar de ese reto, pues, venimos al Perú a ser los primeros en el mercado, y no solo los primeros en número de tiendas, no solo los primeros en volúmenes de ventas, sino los primeros en la mente de nuestro consumidor, del consumidor peruano. Entonces, venimos con un reto importante, y digo, un reto importante, pues, de eso nos va a marcar que en los próximos, en el mediano plazo, como te decían, la empresa tenga que, por lo menos, superar el nivel de 30 tiendas. Ok. Que estamos pensando, de primera instancia, sean en la ciudad de Lima. No estamos cerrados a algunas oportunidades que puedan salir en su momento en provincia, pero ahorita nos estamos enfocando al 100 en Lima. Ok. Este reto de reintroducir la marca, relanzar la marca en el Perú, con un mercado bastante competitivo, lo tendrán que lograr con ciertas capacidades o características, algunas de las cuales nos has comentado. Pero, digamos, si tuvieses que mencionar las diferenciaciones importantes en cuanto a la estrategia de ustedes con respecto a lo que existe en el mercado, ¿qué cosa sería? ¿En qué estaría basada la gran estrategia de éxito del relanzamiento? Bueno, primero que nada, y es lo más importante, y quiero redundar en esto, es que nosotros queremos ser una marca cercana a nuestros consumidores. Tenemos que tener la cercanía para escucharlos, tenemos que tener la cercanía para darles lo que nos están solicitando, para accionar rápido y de la manera como el consumidor nos lo pide. Obviamente, con esa cercanía, y a través no sólo de escuchar en este momento, sino de una serie de análisis y estudios, nos hemos tardado un año y medio en regresar con la marca, porque, digo, detrás de esto no es sólo la apertura de una sucursal, sino viene un plan serio de una serie de acciones para, de una manera congruente, regresar y que el consumidor peruano vea un dominos impecable, un dominos completo, un dominos que está realmente reinstituido de una manera integral. Para eso, nos acompaña, digo, si nos vamos al tema de producto, si hablamos de las bases de la marca, ¿no?, que es el producto, el servicio, la imagen, si nos vamos al tema del producto, bueno, nos hemos preocupado durante este año y medio de, primero que nada, desarrollar los proveedores nacionales con las mejores calidades para llevar en todos los productos que tengamos de índole o de bases peruanas hechas en nuestro país, buscar al mejor proveedor que tengamos. Hemos desarrollado una serie de proveedores y parte importante de nuestra base del producto es con producto nacional. Aunado a eso, el productor nacional que todavía no ha estado preparado para, de una manera consistente, mantenernos la calidad de lo que estamos necesitando, hemos importado esos productos de manera temporal. Entonces, de esa manera, amarrando, por un lado, el productor nacional de la mejor calidad y cumpliendo con todos los estándares que Dóminos Internacional exige, se han pasado una serie de pruebas, se han tenido que pasar una serie de análisis del producto para ser validados, hemos logrado tener una cartera que comprende el grupo de proveedores que están haciendo que nuestro producto sea un producto de la mejor calidad. Cuando mencionas los proveedores nacionales, ¿piensan ustedes tener algún grado de flexibilidad en cuanto al estándar americano, digamos, en relación a poder tropicalizar un poco la oferta y vender pizzas con algunos productos locales, oriundos, por así decirlo, o van a ceñirse a las variedades que están establecidas en la franquicia? Mira, te comparto. Lo que hemos hecho en este momento es, de primera instancia, en todo lo que estamos haciendo en la marca, nos estamos yendo a las bases y a los fundamentos que hizo de Dóminos la empresa que es hoy. Dóminos en el mundo tiene más de 12.000 sucursales, 12.000 puntos de venta y somos los líderes del mercado en más de 50 mercados internacionales. Entonces, en Estados Unidos, Dóminos es la segunda cadena más importante de pizza y está trabajando fuertemente para antes del 2020 ser la número uno. Entonces, basado en eso, en este momento vamos a arrancar con las bases tal cual se inician y se da el arranque de salida de una tienda Dóminos en Estados Unidos. Una vez que tengamos, vale la redundancia, el carro listo con las bases con las que necesitamos para salir a competir, vamos a ir haciendo las modificaciones y, por supuesto, de hecho, ya lo hemos hecho en otros mercados, donde invitamos hasta a nuestro consumidor a participar con nosotros con diferentes recetas y hacemos concursos y a las recetas que salgan ganadoras, aparte de hacer un premio y realmente darle una retribución económica, subir esas recetas al gusto del consumidor peruano. Y obviamente esas recetas van basadas en que podremos jugar un poquito. Esa es la magia de la pizza, ¿no? No, no nos sorprenderás con una pizza de ají de ahí, ¿no? Exactamente. Ahora, en cuanto al servicio, no la tienen tan, digamos, tan fácil porque ya el mercado está acostumbrado a recibir una oferta de servicios, digamos, bastante buena, sobre todo en la garantía de entregas, te demoras más de 30 minutos y, bueno, la pizza es gratis y este tipo de cosas. Me imagino que ustedes saldrán o mejorarán esa oferta de garantías. Claro. Bueno, primero que nada, en este momento y dentro de los requerimientos del consumidor, que da un gusto, digo yo que he vivido por tantos años fuera del Perú, da un gusto ver que realmente nuestro país está avanzando y de alguna manera eso se ve también en la exigencia del consumidor. Ya no nos conformamos con cualquier cosa ni con cualquier cuentito. Entonces, realmente el consumidor ya sabe. Y entonces, basado en eso, lo que estamos buscando y viendo es no solo dar las garantías que ya los teníamos acostumbrados, como, y bueno, pues utilizo tu programa para reconfirmar que Domino's abre sus puertas con la garantía de reparto de 30 minutos o menos si no tu pizza es gratis. Ok. Aunado a eso, tendremos una segunda garantía para el mostrador de la tienda. O sea, si tú vienes y compras tu pizza en la tienda, te la quieres llevar a tu casa o te quieres quedar a almorzar o a cenar en alguno de nuestros comedores, podrás también hacer valida esta garantía, que es una garantía de 15 minutos, ahí, si no tu pizza es gratis. Ok. Pero siempre llamando, tú tienes que acercarte al mostrador y recién pedirla, pero puedes llamar por teléfono y la vas a recoger en 15 minutos. Exactamente, tú puedes, si tú quieres, de repente en estos momentos, porque todavía no hemos abierto el número de sucursales para estar en todas las diferentes localizaciones de Lima, pero si tú estás cerca, tu puesto de trabajo queda cerca, por ejemplo un Domino's y te quieres llevar una pizza a tu casa, tú llamas 15 minutos antes de que vayas a salir de tu trabajo. Y pasas y recoges. Exactamente, con tu nombre, das las características de tu pedido, tú te bajas, pasas y tu pizza va a estar lista. ¿Cuántas variedades de pizza están sacando inicialmente? Bueno, tenemos de primera instancia, tenemos tres niveles que llamamos las básicas, las favoritas y las que tenemos como las premium. Entonces, en las básicas tendremos de alguna manera, pues las que el consumidor siempre nos pide, que es la pizza americana, que realmente digo, el Perú, a diferencia de Estados Unidos, que el pepperoni es el líder, en Perú el jamón es el líder. Exactamente, entonces tenemos la pizza americana. Tenemos, por otro lado, la pizza de pepperoni, obviamente, y la compañera de estas dos, que es la hawaiana, jamón y piña. Aunado a eso, pues nos vamos a un siguiente nivel de pizzas, donde participan, hacemos alguna serie de mezclas, donde tenemos la de pepperoni especial, tenemos la Honolulu, que es una pizza que es una hawaiana, pero como le decimos nosotros, reloaded, porque trae jalapeño y trae tocino. Y de ahí nos podemos ir hasta las premium, que están nuestras pizzas estrella, que nos han acompañado toda la vida, que está, por ejemplo, la pizza extravaganza, que es una pizza que lleva nueve ingredientes, y, pues, tienes una mezcla de vegetales, como pimiento, cebolla, carnes, como pepperoni, jamón, tiene champiñones, aceitunas verdes, extra queso. Es un cuetazo ya. Ya se te está antojando, ¿verdad? Está bien, está bien segmentadito, digamos, para todos los gustos. Exactamente. Para todos los gustos. Y, obviamente, también tenemos, ahorita que estamos empezando, estamos arrancando con dos tipos de masa. Primero, y déjame compartirlo a tu público, es que en Dominos, la masa que manejamos no es una masa prehecha, precocida, sino la base de nuestro sabor está en la masa, que es una masa fresca, y que está fermentada, con todo su proceso, en tienda, para servirla de manera directa y ser cocinada en nuestros hornos de última generación. Entonces, tenemos, ahorita, estamos arrancando con dos tipos de masa. Lo que se hace, perdóname, lo que se hace en el centro de distribución es repartir la masa, pero cruda. Exactamente. Ni siquiera precocida. Exactamente. Y se termina todo el proceso de cocción en la propia tienda, en la estructura de la tienda. Exactamente, pero no solo el proceso de cocción, porque la masa es un elemento vivo. Está en desarrollo y en constante cambio químico, porque, digo, pues dentro de sus elementos, hay una serie de procesos entre la levadura, la harina, los azúcares, y entonces esto genera que la masa esté en cambios completos de forma, de tamaños, de temperaturas, y eso le da un sabor. Entonces, ese proceso lo llevamos en la tienda y lo estamos supervisando de manera constante para la masa que ponemos en las líneas de producción, es una masa que está a una temperatura adecuada, con los días correctos de fermentación, y en el tamaño adecuado para empezar el proceso de ser servida a nuestros clientes. Claro, y de esa manera aseguran o estandarizan que siempre están brindando la misma calidad. Exactamente, y entonces, de esa misma masa tenemos dos presentaciones, que es la masa tradicional, que es la masa que caracteriza a Dominus, que es una masa de un grosor mediano, muy rica, muy sápida, y por otro lado tenemos la masa italiana, que es la masa más delgadita. Vamos a venir en un futuro con nuevas presentaciones, que, digo, te podría anticipar que en algún momento muy cercano vamos a tener la posibilidad de tener una pan pizza, estilo new yorkino al 100%, y obviamente vamos a ir innovando, entrando y sacando algunos productos de acuerdo, y ajustando un poquito esto que queremos, esta cercanía con nuestro consumidor, escuchando qué le gusta al peruano y de lo que le gusta a nuestro mercado, potencializarlo, y lo que no le guste tanto, pues irlo retirando de alguna manera paulatina. Bien, dentro de estos retos que tienen, evidentemente las locaciones de las tiendas será un tremendo dolor de cabeza. No hay locales en Lima para este tipo de negocios. ¿Cómo piensan resolver este problema? Todas las tiendas o todas las cadenas que de alguna manera son retail, de comida, etc., se enfrentan a la incapacidad de crecer muchas veces por falta de locales disponibles. Totalmente. ¿Qué piensan hacer con este problema? Bueno, primero que nada, que digo, es una verdad lo que tú estás compartiendo. En este caso específico, dentro de los primeros departamentos que se armaron a la hora de la creación de DPP Corp, que es la empresa dueña de los derechos de dominos para el Perú, se armó el Departamento de Desarrollo. Y este Departamento de Desarrollo, primero, se ha encargado de realizar el plan estratégico de desarrollo que queremos en base a la ciudad de Lima para saber perfectamente cómo nos queremos mover, por un lado, y segundo, desarrollar la búsqueda, no de hace un mes, no de hace dos, sino estamos de hace un año atrás, en la búsqueda de los locales. De hecho, te puedo compartir, este año, nuestra meta mínima es abrir cinco locales. Bajo el mismo formato que tienen esta primera tienda. Exactamente. Que ahorita te lo comparto, pero lo que hemos hecho ya en este momento para garantizar, y ante la problemática existente, los primeros cinco locales... Ya están asegurados. Ya están asegurados. Entonces, ya los tenemos y ahorita están en un proceso de adecuación en base a esto que tú me compartes de si vamos a tener la misma imagen que en la primera tienda. Ahora, coméntanos un poquito. En Dominos, no sé si el modelo lo permite, nos habrás aclarar el tema. ¿Existe algún otro tipo de formato que no sea la tienda? O que pueda ser, pues, un, digamos, un carrito o una isla dentro de alguna cafetería o un colegio. ¿Existe esa variedad en el formato? Sí, mira. Yo, de alguna manera, una de las cosas que he visto en Dominos, y creo y es parte de Dominos, digo, las especies más fuertes no son las más grandes, las más musculosas, las más robustas. Las que se adaptan. Exactamente, las que se adaptan más rápido. Y una de las versatilidades que tiene Dominos, y por eso se está trabajando fuertemente para ser la empresa número uno a nivel mundial, es que nos adaptamos. Te puedo compartir que tenemos, ahora que están tan de moda los food trucks, Dominos tiene food trucks, o sea que podemos ponernos en un concierto mañana en el Estadio Nacional y tener tus pizzas preparadas en el momento. Con la misma calidad que si fuese cualquier tienda, cualquier sucursal. Exactamente. Tenemos tiendas que podemos adaptar, por ejemplo, te puedo dar el caso, no lo hemos hecho en el Perú, pero ya son casos, hay tiendas hoy que funcionan en el metro de la Ciudad de México, en 5 metros cuadrados. Claro, a eso voy. Esas pequeñas islas que resuelven una comida súper al paso, pero de buena calidad y con una... Y de la misma manera podremos estar también en una zona de alta demanda donde la gente no quiera que le entreguen su pizza. Si no se quieran sentar, vamos a tener también la posibilidad de tener, como ya lo podrá ver nuestro consumidor, comedores cómodos, con aires acondicionados, con wifi, con televisiones de buen tamaño que te permitan no solo ir y ver qué está pasando en las noticias o si hubo un evento importante, sino de repente irte a sentar a ver un partido de fútbol o escuchar o ver un buen video de música mientras estás disfrutando de tu pizza. Y dime, me estás describiendo un poco el servicio in situ, pero me imagino que gran parte de la estrategia de distribución estará basada en el delivery. Claro. Porque, digamos, al principio el número de tiendas no va a ser tan grande, tendrán ustedes una cobertura a nivel de delivery, ¿no? Sí. Y dentro de este delivery, 30 minutos gratis. Totalmente. Bueno, de alguna manera, en el caso específico del delivery, y tenemos la garantía de los 30 minutos, primero, el punto más importante es, ¿quién es Dominos? Dominos es el experto en reparto a domicilio. Entonces, si somos los expertos en reparto a domicilio, entonces tenemos que tener un delivery de primera. Para eso, ¿qué estamos haciendo? Primero, tenemos que apurarnos definitivamente con nuestro desarrollo porque yo para garantizar, tú sabes, digo, un repartidor en una moto lineal o un mensajero en una moto lineal pudiera hacer cosas de más rápido acceso a través del tráfico de Lima, que es complicado. En el caso de Dominos... Bueno, nada más complicado que en México, ¿no? Bueno, ya en Lima ya competimos. Ya estamos. Sí, yo creo que en Lima ya, en ese punto, le compite bastante cercano a la Ciudad de México. Y entonces, a lo que voy aquí es que existe la posibilidad de, primero que nada, tenemos un equipo de reparto propio. El equipo de motos que tenemos son motos de último año de fabricación, con ciertos requisitos de cilindrada, con toda una imagen específica, bien determinadas y con los mantenimientos que se requieren para dar la congruencia de que no solo las pizzas están en la tienda, sino desde que se ponen en una bolsa térmica y se ponen en la caja de nuestras motos, lleguen con un experto en reparto a domicilio, que son nuestros repartidores, que son gente de nosotros, parte del staff, dedicada, directamente y capacitada para atenderte en la casa y llevarte tu pizza. Y no solo es una entrega, sino es una entrega profesional de tu pizza en casa donde estaremos también determinando tus necesidades en casa. Porque muchas veces sucede que pedí por teléfono, te entregué y de repente, simple y sencillamente, ya no te doy el seguimiento y no sé qué pasó. Claro. Aquí nuestra gente está capacitada para eso, para darte una solución en ese momento, para ver si algo te faltó. Y en dado caso, de alguna manera siempre le digo a mis repartidores que nosotros tenemos que ser como los Boy Scouts del reparto. Siempre listos para cualquier cosa. Exactamente. Y dime una cosa, los medios de pago. Uno a veces pide la pizza, pero tiene miedo de entregar la tarjeta de crédito por los mecanismos propios de interacción con las tarjetas de crédito. Uno a veces se abstiene de entregar la tarjeta de crédito remotamente. Totalmente. ¿Van a aceptar pagos contra entrega de la pizza en domicilio? Totalmente. ¿O los POS en el domicilio? Exactamente. De hecho, hemos hecho las negociaciones correspondientes con las diferentes empresas de... Medios de pago. Exactamente. Y nuestros repartidores estarán llevando a domicilio el POS para que tú ahí directamente, como lo haces en cualquier establecimiento, puedas poner tu tarjeta, sacarla, poner en dado caso, si fuera la situación, tu propio código, si es una tarjeta de débito, y ahí firmarás tu voucher, se te entregará tu copia y tu voucher impreso al 100 y el repartidor te entregará tu boleta de compra. Bueno, y me imagino que también en algún momento implementarán algún aplicativo móvil y que puedas pedir la pizza desde tu smartphone sin problema, ¿no? No solamente un aplicativo móvil que será puesto en este app que vamos a tener en nuestros celulares, sino también te puedo compartir que en muy poquito tiempo estaremos lanzando el Golo, que es Go Online, pide tu pizza en línea, y entonces de esta manera estaremos sacando otro medio de pedido donde tú podrás al 100% con toda la calma del mundo revisar, ver que tienes, revisar tu menú, fotografías con toda la nitidez y claridad que se necesita y realmente tener la oportunidad con toda la calma, con tus hijos, con tus amigos de definir el pedido completo que tú quieras, lo vas a poder pagar en ese momento a través de tu teléfono celular o de la web o si decides que prefieres igual porque no te da seguridad y prefieres pagarlo en tu casa, pues el repartidor irá a pagarlo a tu casa. Hablando, hablando José Luis de hijos, algo muy importante, ¿se van a poder cazar pokémones en el local? Bueno, fíjate, ¿estarán preparados para recibir a tanto niño cazando pokémones en Forlima? Ahí sí me agarraste, ya no sé, ahí sí no tengo la respuesta, muy bien José Luis, muchísimas gracias por venir al programa y espero pues que el relanzamiento sea todo un éxito, les deseo sinceramente muchísima más suerte en esta nueva etapa de Domino's en el Perú. Muchísimas gracias Mario, quiero agradecerte por la oportunidad y bueno, nada más quiero invitar obviamente a ti, a tu familia y a tu público a que nos acompañe y que pruebe esta nueva experiencia que estoy seguro que no los vamos a defraudar. Así lo haremos, muchas gracias. Gracias. Fue el señor José Luis Camino quien estuvo con nosotros a raíz del relanzamiento de esta importante franquicia americana en el Perú.